¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos hoy en este día miércoles 5 de julio y aquí estamos al pie del cañón pero pues para quedar bien informados, completamente informados con ese toque de crítica que a la banda lapicera le fascina miren nomás, vamos a hablar de la nueva línea aérea, gracias a AMLO y aunque les duela a los corruptos ¿Cómo ven? Aerolínea Maya, qué gran noticia ¿no? Bueno, les tengo otra, el que nos quiere adoptar, digo que sería bueno, que porque ellos son buenas personas que sería bueno adoptar a un pobre cada uno de ellos, ¿cómo ven? Pues Enrique de la Madrilla se registró ¿no? Quiere ser pues el elegido para la presidencia de la república y una desgracia sucedió allá en Oaxaca, mi banda lapicera, un autobús se fue a un barranco ¿eh? Qué triste situación, de esto también vamos a hablar porque sucedió el día de hoy, muy temprano ¡Oh! De verdad mi banda lapicera, pero antes de empezar, antes de empezar en este ombliguito de semana vamos a compartirles las palabras, la forma de pensar de los corruptos del prianato ¿no? De esos fifís que se sienten más que nosotros, de esos fifís que nos ven por encima del hombro ¿no? Ahora ya no, ahora ya se la pelan, están más abajo que nosotros, pero antes pues se sentían las divinas garzas ¿no? Lavadora de dos patas, ¿se acuerdan? Qué frase ¿verdad? Tan cautivadora Lavadoras de dos patas Fox lo dijo cuando fue presidente de México Oaxaca y Chiapas son un lastre ¡Ande pues! Cuadri, no podía faltar cuadri Los campesinos tienen mucho que aprender del narco Lo dijo alguien del equipo de Calderón O sea, en referencia a que como los narcos traen buenos carros buenas alhajas y todo esto que no se quejaran los campesinos que ellos también podían copiar eso ¿no? ¡Ande pues! Que sembrar frijolito no deja que sembrar sandías jícamas, eso no deja maíz y todo eso Los zapatistas merecen la pena de muerte Lo dijo Loyola de este grupo de corruptos que hoy apoyan a Xochitl Las mujeres indígenas huelen mal Lo dijo una mujer ¿eh? ¡Oh! pero ahí no marcharon ¿verdad? Ahí no marcharon en pro de nuestras amigas indígenas a las que una mujer les dijo que olían mal ¡Ea nomás! Los paniaguados todo esto que estamos leyendo ha salido de los hocicos de los paniaguados en mi banda y saluditos aquí a la banda que como siempre participan intensos yo muy contento de contar con su linda presencia Putla Oaxaca es un pueblo horroroso y a Ravalero Lo dijo Jorge Castañeda que no se nos olvide que por cierto ese Castañeda anduvo allá en la fiesta del jefe Diego en donde Xochitl Galvez andaba grabando que no se nos olviden esos detallitos ahí andaba Jorge Castañeda con Porfirio Muñoz ¡Léelo! Pero esta mi banda esta que les voy a leer conocí la pobreza por los piojos de mis empleados ¡Oh! ¡Qué bellas palabras! ¿No? Digo para ellos conocí la pobreza por los piojos de mis empleados O sea que ¿Fue pobre? ¿O porque sus empleados tenían piojos esta persona fifí se imaginó que eran pobres? Yo conozco algunos fifís por ahí cremosos que tienen piojos ¿Eh? En serio No crean estos güeyes que por ser fifís son muy limpios Hay muchos de estos burguesitos que tienen piojos porque los piojos pues también se les meten a ellos en la cabellera ¿No? Pero conocí la pobreza por los piojos de mis empleados ¡Ande pues güey! ¡Vean nomás! Esos indios descamisados Palabras del jefe Diego No podía faltar el viejo El viejerío Palabras del jefe Diego El tartufo de palacio Palabras del jefe Diego Y el mesías tropical Palabras de Krause ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Hijos de su madre Así es como nos escriben estos miserables que hoy están apoyando a Xochitl Galvez ¿Cómo ven? A la señora que se fue a meter allá con toda esta parvada de delincuentes corruptos al borlote que le hicieron al Barbas Piojosas Vean nomás a Vicente Fox ¡No te equivoques López! Xochitl es también la candidata de Fox y es la candidata de todo México a que con el Vicente Fox les digo mi banda ni a cual irles en serio ni a cual irles vean nomás ¿Saben que dijo este miserable mi banda? que sería bueno su gran idea que tuvo el desgraciado acá la banda se está riendo y apoyando la gran idea que tuvo este desgraciado fue decir que para acabar con la pobreza ellos podrían adoptar a un pobre ¿Cómo ven? como que si a nosotros nos interesara que nos mantuvieran esos bandidos barbajanes porque han sido bandidos y son barbajanes pues Enrique de la Madrid se fue a registrar el día de hoy fíjense lo que dijo el desgraciado no no me vengo a registrar solo me vengo a registrar por los millones de mexicanos que queremos un país mejor esto no es para mí es para ti y para millones de mexicanos han después del hijo pero vean el descaro el hijo del expresidente que más cínico y sinvergüenza ha salido Miguel de la Madrid devaluación del más del 2000% devaluación de nuestra moneda una tremenda crisis y este sinvergüenza quiere ser presidente de México ¿Cómo ven? si vamos a darle toda nuestra confianza ¿verdad? ya no queremos fantoches este infeliz cuando su padre era presidente de México pues estaba chaval ¿no? andaba en la universidad según él pero ni iba se iba de parranda por allá con los camaradas juniorsitos y ahora ¡uf! el señor muy defensor ¿no? del pueblo mexicano se iba allá a pistear yo me imagino que con Peña con Mid con Videgaray con Nuño Mayer con toda esta bola de corruptos ¿no? y quiere ser presidente que él fue a registrarse por por las personas que quieren un México mejor el cinismo del PRI ¿no? por las mujeres que quieren sus guarderías sus estancias infantiles para ellos para ellos porque las estancias infantiles del PRI y del PAN pues no son para el pueblo no son para los pobres no son para las mujeres para las madres solteras que tienen que ir a dejar a sus niños porque no puede la mamá no esas estancias no son para ellos o sea para nosotros pues los proletarios ¿no? son para ellos y ellos pues van a defender sus estancias infantiles ahora si ¿no? vengo en representación del pueblo de las mujeres de los hombres jodidos no tienen vergüenza mi banda en serio miren Xochitl Galvez Kenia López Rabadán Kril Este Mequetrefe todos ellos son lo mismo detrás de ellos están quienes los mueven ustedes creen que Enrique de la Madrid se manda solo pues ni en su casa mi banda ni en su casa se manda solo el infeliz este hasta para eso necesita talegas ay caray yo por donde quiera tengo noticias en el piso y tengo noticias por los pasillos pero vean pues a los soachos ¿no? Kenia López Rabadán dijo que ella va a denunciar a AMLO ¿saben por qué? pues el pachangón del sábado ay no les gustó y dijo que lo va a denunciar a AMLO ande pues nada les parece todo les incomoda pero cuando nos dicen pueblos horrorosos arrabaleros no dice nada ¿verdad? cuando en sus tiempos nos decían que estábamos piojosos por ser pobres no decían nada cuando el desgraciado de Fox nos dijo lavadoras de dos patas bueno no a nosotros los hombres bueno también no porque también lavamos a mano como le he ayudado yo a mi abuela a lavar ahí en el lavadero échele José ándele lávele échele el jaboncito échele jabón sote y ahí está también hemos lavado o sea que para todos pues no lavadoras de dos patas ande pues ahí no decía nada ni que ni a López Rabadán ni Xochil Galvez ni Santiago Crill Santiago Crill como eran de la misma pero Enrique de la Madrid bueno Enrique de la Madrid mi banda usted había escuchado hablar de Enrique de la Madrid contéste en mi yo yo no había escuchado hablar de este güey desde que andaba allá de secretario de turismo yo no había escuchado hablar de él hasta ahora que salió con Peña no salió con Calderón no la hizo de pedo o sea nada hasta hoy hoy quieren acabar con López Obrador que sinvergüenzas pero bueno mientras ellos quieren denunciar mientras ellos nos dicen piojosos mientras ellos nos dicen lavadoras de dos patas que olemos mal que las indígenas imagínense nomás dijeron que las indígenas huelen mal ¿eh? ¿será porque trabajan y sudan? todos los que sudamos olemos mal si no ¿para qué chingados inventó el desodorante? el que inventó el desodorante es porque olía mal le olían las aletas ¿eh? entonces dijo el güey pues yo voy a inventar algo más práctico ¿cómo que estarme echando aquí carbonato? pues no o sea todos olemos mal si no nos bañamos si no nos limpiamos nuestras amigas indígenas son bien chambiadas que hasta hacen carreteras oigan ustedes hacen carreteras allá en Oaxaca sobre todo y esto es infelices difícil diciendo que olemos mal que las indígenas huelen mal yo he andado con bastantes señoras indígenas o sea he estado con ellos en sus pueblos nada más que si ya cuando van a empezar con eso de las bandas y que van a tocarle a sus santos ya mejor me retiro les digo ahí nos vemos esto no es para mí pero mientras no anden ahí con su banda y con sus cueteríos a los santos yo ahí con ellos convivo yo siempre he comido con ellos allá en Cherán en Paracho en Naguats en Michoacán y por Guerrero también yo siempre he comido con ellos no huelen mal al contrario huele ahí a unas tortillitas hechas a mano a pollito recién guisado a bistecitos no palitos asaditos a salsita a eso huele pura vida pura vitamina ¿no? ay pero los bistecitos olemos mal yo conocí la pobreza por los piojos de mis empleados la que me ayudaba mi sirvienta traía piojos y por eso conocí que era pobre vea nomás ¿no? ¿eh? ay contraté a la María y se rascaba la cabeza y se la rascaba y le dije María ¿qué te pasa? y me dijo ay señora es que tengo piojos no pues tengo piojos en el pueblo allá allá hay mucho piojo así que usted dispense patrona ¿verdad? ay pero esta gente tan sinvergüenza ¿no? pero así a dónde habrá cuando se está trajando su cafecito imagínese a Kenia López Rabadán nomás imagínensela ¿eh? con Xochitl Galvez sentaditas tomando café ay no esos pinches indios hijos de latina hay patas rajadas hay mugrosillos cabrones yo tengo una María en la casa Xochitl ay no vieras qué huevona es llego del Senado y no ha hecho la comida todavía ay Xochitl imagínenselas ¿no? criticando a la gente pobre estos desgraciados bueno mientras ellos hacen todo eso miren nomás ¿dónde pues? la nueva aerolínea bueno el nombre de la nueva aerolínea dijo López Obrador eso por si nos quieren robar el nombre porque luego van allá queriendo hacer negocios son tan corruptos vean fíjense nomás estos de mexicana se han andado muriendo de hambre ¿cuánto? ya casi 15 años ¿no? sí 6 de peña ya casi 6 de AMLO 12 más medio curso de calderón sí 15 años desde que le dieron a la madre a mexicana ¿eh? en huelgas nadie les ha solucionado el problema y les dijo López Obrador a ver amigos a ver ustedes los que se sienten dueños de mexicana les voy a comprar el nombre les vamos a dar tanto y ahí se lo reparten eso les dijo López Obrador ah no quisieron no quisieron los güeyes bueno ellos sí quisieron pero salieron los pañaguados gandallas ay no 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 ¿cómo? ¿cómo les van a dar tanto? si el gobierno tiene mucho dinero cobra muchos impuestos ¿cómo ustedes van a recibir esa bicoquilla? no eso no así andaban el bar las piojosas ¿no? pidan tanto ustedes tienen que pedirle tanto al presidente para que se haga el business y ahí nos dan tanto entonces pues les voltearon el cerebro a los señores estos a los que se sienten dueños de mexicanos yo no sé de qué se sienten dueños pero bueno mexicana era de México pero ellos se la agandallaron ¿no? les dijo López Obrador les voy a dar tanto se lo reparten y miren ¿para qué quieren el nombre? es que estos huelguistas ¿no? ex empleados de mexicana ¿para qué chingados quieren el nombre? ¿qué van a volar con el nombre? ¿van a ir allá a las nubes solamente con el nombre? ¿quién chingados se los va a querer comprar? ni modos que ahí en Japón les vayan a querer comprar el logo de mexicana o en Estados Unidos los vayan a querer comprar el logo de mexicana con los racistas que son ya me imagino a Ron de Santis a ver amigos yo les voy a comprar el logo de mexicana porque aquí en Arizona o no en Arizona acá en Florida bueno también en Arizona vamos a poner una nueva línea aérea pues no ah no pues les hicieron caso a los abogados tipo el barbas piojosas y pues ya no ya no quieren aflojar el nombre entonces dijo López Obrador pues ni modo yo no les voy a dar más porque si les doy más pues van a empezar a joder que van a querer más y si les doy ese otro más no se van a llenar y van a querer otro más y es un cuento de nunca acabar recordemos que AMLO odia eso él les dice te doy tanto cabrón lo que yo considero que cuesta esto ¿no? pero empiezan los gandallas no no que te dé más güey ya ven allá con lo del Tren Maya muchos güey se pusieron a comprar parcelas a 20 baros y las querían vender a millones pues porque supieron que por ahí iba a pasar el Tren Maya se parecen a mí cuando compré unos terrenos ahí en los tiempos de Salinas pero bueno esa es otra cosa ¿no? pero gandallas ¿no? ay sí pero en aquel tiempo a mí no me dio Salinas nada ya los que me contestaron a mí no me ofreció nada AMLO cuando dicen mi negocio con mis terrenos pero bueno estos señores pues les dijo AMLO les doy tanto no quisieron ahí le van haciendo caso a los barbas piojosas pues ya se registró el nombre que va a utilizar la Sedena para volar pues estos aparatos ¿no? Sedena registra Aerolínea Maya como marca y logotipo para nueva compañía aérea militar ¿cómo ven? luego luego saben los del Universal fíjense nomás cómo son hijos de su madre por esta solicitud el ejército mexicano pagó 28 mil 137 pesos Sedena busca iniciar operaciones de la nueva aerolínea en diciembre próximo vean todo o sea todo a detalle no pagaron 28 mil los de la Sedena cabrón qué robo qué robo no los pasquines son cabrones y luego se enojan porque ambos se defiende bueno la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca y logotipo de Aerolínea Maya posible nombre que podría llevar la nueva aerolínea que será administrada por el ejército mexicano y que busca iniciar operaciones en diciembre próximo pues ahí está ya la registraron por vivos o muertos no está definido si los señores estos de Mexicana manan a la jodida a sus pinches abogaditos y aceptan lo que ambos les ofreció pues entonces se queda este Mexicana pero por vivos o muertos no hay que estar a las vivas porque si no van los paniaguados registran este nombre Aerolínea Maya y la van a querer vender no en 28 mil baros como costó la solicitud la van a querer vender en miles de millones que son bien largos pues ahí está mi banda lapicera la nueva bueno el registro para la posible el nombre para la posible nueva línea aérea que se vaya a lanzar de la que ya nos ha hablado y hoy López Obrador pues digo pues es que estos señores no quisieron se les ofreció tanto no quisieron ahí le andan haciendo caso a los abogados corruptos pues órale allá ellos allá que se vayan a la jodida que se vayan a la jodida no hay negocio pues sí está bien vean mi banda lapicera híjoles ay que calor es nochecita ay que calor mi banda saludito saludos a la banda lapicera que como siempre aquí al pie del cañón participando todavía no me acuerdo el INE no se toca el INE no se toca el INE no se toca y saben quiénes son esos los amigos de Xochitl Galvez los camaradas de Xochitl Galvez vean estuvo gacho estuvo gacho el accidente del día de hoy estiman entre 26 y 27 muertos por volcadura de autobús de pasajeros en carretera Magdalena Peñasco allá en Oaxaca creo ya son más nada más que ya no chequé en la computadora pero 27 déjele así allá en Oaxaca la mañana de este miércoles 5 de julio un autobús de pasajeros con destino a Yosondua volcó en la carretera a Magdalena Peñasco a la altura de Tlaxiaco en Oaxaca el gobierno de Oaxaca estima entre 26 y 27 las víctimas mortales en ese accidente esto de acuerdo a Jesús Romero el secretario de gobernación del estado de Oaxaca autoridades reportan que hay aproximadamente 26 heridos de los cuales fueron trasladados al IMS bienestar 34 de Tlaxiaco bueno 26 heridos los cuales fueron trasladados al IMS bienestar al IMS ah ya le entendí ya le entendí al IMS bienestar 34 de Tlaxiaco o sea el IMS es el IMS bienestar 34 de Tlaxiaco no es que hay que saber traducirle a los pasquines 26 heridos fueron trasladados al IMS bienestar 34 de Tlaxiaco o sea que 27 pues y 26 pues casi 50 pasajeros no más de 50 pasajeros ahí en ese autobús bueno como estuvo el accidente de acuerdo a los primeros reportes de seguridad pública y vialidad municipal de Tlaxiaco el autobús de la línea Yosondua al parecer se quedó sin frenos y en una curva perdió el control y cayó a un barranco de más de 20 metros de altura pues ahí lo están viendo miren no se ve muy clarito pero ahí están y quedó destrozado el autobús ya saben que ahora los hacen de plástico los autobuses puro vidrio y plástico pues lamentable situación mi banda lapicera allá en Oaxaca lamentable situación pues como dijeran los de Sotana descansen en paz pues pues que que noticias mi banda que corruptos todos estos no ah pero usted cree que de esto va a hablar Doriga no ya nada más falta que diga esto culpa de AMLO culpa de AMLO esto que pasó en Oaxaca ahora van a decir que a lo mejor una de las carreteras de las que hicieron los amigos oaxaqueños se desbarató o no estaba bien trazada y jaló al autobús ¿no? hacia el barranco pero no pues ya sabemos que se quedó sin frenos el autobús pero estos autobuses a ver ¿de qué línea? pásame la nota pásame la nota iba el camión iba a Yosondúa y el camión pues también se llama así Yosondúa también así se llama la línea no les dan mantenimiento qué fregados ah pero son buenos para cobrar ¿verdad? mínimo 150 la sentadita dos, tres cuadras órale ahí 150 dados pues así la situación mi banda yo como todos los días les agradezco a todos ustedes por su linda compañía por su presencia nos vemos mañana jueves 6 de julio en el siguiente directo pásenla muy bien disfruten en familia esta nochecita a ver ¿a quién les voy a mandar a que sueñen con? a ver a Kenia López Rabadán para los que no dieron likes no alcanzo a ver los likes pero si no dieron likes ahí les mando a Kenia López Rabadán y a Santiago para que sueñen pesadillas nos vemos mañana mi banda en punto de las 10 en el primer directo del día jueves cuídense pásenla muy bien y abrazos para todos ustedes muchas muchas gracias gracias gracias